Música My112 es la nueva aplicación móvil del Centro de Emergencias de Castilla y León. Con ella los profesionales del 112 conocerán de inmediato y con exactitud la ubicación desde la que se realiza una llamada de auxilio. My112 es una aplicación gratuita que funciona con el sistema operativo iOS y Android. Es fácil de configurar y utilizar. Nos descargamos la aplicación, aceptamos que acceda a nuestro GPS, siempre manteniendo activada la conexión de datos y ya la tenemos lista para contactar con el Centro de Emergencias. Al contactar con el Centro a través de la aplicación My112, se activa inmediatamente una ventana en la pantalla del gestor de emergencias. En ella se registran las coordenadas GPS y ubica la posición del teléfono desde el que se está realizando la llamada. My112 también envía avisos de interés para el ciudadano cuando éste se encuentre en una zona de alerta definida por las autoridades de protección civil. En la aplicación podrá observarse un mapa del área delimitada por una emergencia y su detalle. Con esta aplicación móvil, la Junta de Castilla y León facilita y agiliza la comunicación del ciudadano con el Centro de Emergencias 112.